Así que, cuando quieras, dame un segundo que puedo compartirte la pantalla y ahí vamos. Bueno, como dice Jorge, en realidad vamos a ver, un segundo, si puedo compartir, y ahora paso mi video. Vamos a charlar un poco de algunos cambios que fueron ocurriendo durante el tiempo en la ecopleuro pulmonar, y también la idea es hacer un repaso rápido de signos, de algunas cosas que ya sabemos, pero para refrescar un poco la memoria. ¿Vos ves la pantalla o no, Eugenia? No, Javi, ¿vos podrías dejar de compartir esa presentación? A ver, a ver, no sé dónde tengo, ahí está. Ahora sí, me parece que ahí está. Perfecto, Lely, ¿por ahí? Sí, se ve. A ver si podemos poner modo de presentación. Y ahí arrancamos. Estamos complicados con la computadora. A ver. Tranquila. Ahí se ve, Luge. Fantástico, fantástico, perfecto. Bueno, básicamente esto que les decía, una actualización en ecopleuro pulmonar, un poco de historia y un poco de lo que se pueda venir. La charla se basa prácticamente en este review, que es un review de los últimos 10 años, de cómo fue evolucionando la ecopleuro pulmonar y hacia dónde podríamos ir. Como introducción, bueno, recordarles que las enfermedades pulmonares son las condiciones más comunes en recién nacidos, bebés y niños, y la principal causa de muerte en los menores de 5 años. Por lo tanto, el diagnóstico preciso y oportuno es extremadamente importante para permitir un tratamiento eficiente y poder mejorar el pronóstico de nuestros pacientes en enfermedades pulmonares. Siempre se habló de lo negativo, digamos, de la radiografía y la TAC en cuanto a la cantidad de ionización. Y cómo el ultrasonido se usaba principalmente desde el inicio para confirmar sobre todo la presencia y la naturaleza de los derrames pleurales, así como poder diferenciar masas sólidas y quísticas. Que esto después fue evolucionando. Digamos que al inicio se usaba más como una técnica complementaria escasamente utilizada, digamos, para ciertos recursos, sobre todo esto, el derrame pleural y guiar procedimientos. Este es un review que va desde octubre del 2010 a febrero del 2020 y se trata sobre todo de ver como algunos tips que fueron cambiando. Indicaciones, limitaciones y el uso de la ECO en los últimos 10 años. Entonces, cómo fueron ampliándose las indicaciones. Entre el 2010 y el 2015, como les decía, se usaba principalmente como una herramienta diagnóstica de soporte. Se utilizó para evaluar opacidades detectadas por radiografía o anomalías pleurales, sobre todo para diferenciar opacidades que fueran propias del parénchima versus las que provenían de la pleura. Y evaluar el mediastino ensanchado, como por ejemplo, lesiones de la pared torácica, masas focalizadas, locales, ver qué tipo de masa eran, para después, complementario, usarse, digamos, la tomografía o no, según lo que yo vi en la ecografía. El enfoque exclusivo de la ECO pleuro pulmonar, en lugar de la radiografía, solo se podía aplicar para evaluar grandes áreas de consolidación en contacto con la superficie pleural en presencia de derramas. Y se podía utilizar también para evaluar enfermedades que parecían ocultas ante la radiografía, cosas que yo podía ver como radiopacas, que necesitaba ver más precisamente. Desde el 2010 al 2015, ya hubo como una ventana en el que se empezó a criticar un poco más la ECO pleuro pulmonar y se vieron como más límites que ventajas. Se decía que había mucha falta de estudios pediátricos para poder evaluar patologías, sobre todo de las vías respiratorias, bronquiotraqueales, que los fenómenos acústicos no siempre eran directamente convertibles en imágenes como biomarcadores directos, que el contacto entre el área pulmonar enferma y la superficie pleural tenía que ser sí o sí, o sea, específico, era una limitación, y que necesitábamos una ventana acústica adecuada. Y la difícil diferenciación ecográfica entre consolidación y atelectasia, que después se fue limpiando un poco. Liedstein muestra como una consolidación alveolar con broncograma aéreo, tiene el 94% de especificidad y una sensibilidad del 61% para el diagnóstico de neumonía. Y acá empieza a tratar de limpiarse un poco esto de las desventajas y los límites. También se hablaba de que la información clínica del paciente era fundamental para realizar la ecografía y para tener una mayor calidad de radiografía. O sea, se decía que no podía yo realizar la ecografía, por ejemplo, en una urgencia, sin tener demasiados datos del paciente, sino que tenía que tener una vasta historia clínica y decir quiero específicamente tal cosa para poder realizar la ecografía. Aparecen las líneas B y los artefactos verticales con poca especificidad diagnóstica en el diagnóstico diferencial de apnea. Los mismos autores de estos trabajos afirmaron que la eco puede promoverse en enfermedades respiratorias como una valiosa herramienta de diagnóstico por imagen, respetando sus restricciones y limitaciones. No la dejan como completamente en desventaja, sino que dicen, bueno, a ver, se puede utilizar, puede tener ventajas, pero hay que estar atentos a sus restricciones. Y pocos artículos sobre enfermedad pulmar pediátrico era como lo más relevante. También hay muchos sobre adultos en esos cinco años y los pocos estudios pediátricos que habían tenían un bajo número de casos, entonces no eran relevantes. Terminan estos cinco años como diciendo que seguramente hay los mejores resultados, se obtienen eligiendo caso por caso y integrando las diferentes herramientas. Diciendo entonces, bueno, tenemos que analizar caso a caso cuáles serían beneficiosos para la ecografía y si realmente lo necesito, igual voy a tener que integrar todas las herramientas para llegar a un diagnóstico final. Ya desde el 2015 al 2020, que es nuestro último periodo, el ultrasonido pulmonar tiene una reevaluación de su uso y empiezan a aparecer varios cambios. En este estudio del 2020 describen las líneas B, aparecen las líneas B con un poco más de fuerza, describiéndose como reverberaciones verticales y perecoicas que se mueven en sincronía con el pulmón y luego como artefactos que son clave para la interpretación de ciertos hallazgos ecográficos. Según el punto de vista de estos autores, la base fisiológica de las líneas B estaba representada por la disminución del área de la aireación, digamos, del pulmón y generalmente indicaban un hallazgo, pero todavía inespecífico. Las múltiples líneas B se ven en las enfermedades cardíacas congestivas, enfermedad pulmonar intersticial, infecciones respiratorias y en neonatos, en neonatos dentro de los tres primeros días como hallazgos normales y en algunos pacientes sanos, digamos. Este que les pongo acá es el primer estudio pediátrico que se hizo con un gran número de pacientes, con 60 pacientes, uno de los primeros relevantes, digamos, que es del 2016. Habla, bueno, es un estudio donde se ven líneas, se ven los cambios entre las líneas B de una ecopleuro pulmonar con los cambios de una tomografía de todas. En diferentes razones clínicas, digamos, se van haciendo las tomografías y se comparan con la extensión de las líneas B del mismo paciente. Lo que se encontró fue que el número de líneas B aumenta concomitantemente con la creciente extensión de la implicancia del parénchima en la tomografía. Que, bueno, que el aumento de las líneas B puede estar asociado o, digamos, relacionado con la tomografía en las imágenes de vidrio esmerilado con opacidades, con engrosamientos de tabique interlobulillar, bandas parenquimatosas y atelectasis. Los resultados de este estudio sugirieron que las líneas B eran consideradas altamente inespecíficas en niños todavía y no útiles para diferenciar procesos patológicos del parénchima pulmonar. Sí propone a la eco plauro pulmonar como una herramienta de screening y seguimiento para estimar la extensión de los cambios parenquimatosos en todos los pacientes pediátricos con síntomas respiratorios. En el 2017, Yousef toma una población de pacientes pediátricos de una unidad cardiovascular sometidos a cirugías de cardiopatías congénitas y también hace, pero esta es una comparación entre radiografía y eco plauro pulmonar en el postoperatorio en la cama del paciente. Se toman como que la eco muestra el número de líneas B, cómo aumenta proporcionalmente de acuerdo al aumento de la cantidad de agua que contiene ese pulmón en su post quirúrgico y en la radiografía y en la tomo se vio el proceso, digamos, se vio cómo progresaban los pulmones a pulmones más blancos, más hiperintensos o opacos, equivalentes a vibrios perinados. Muy interesante ese estudio. En los años siguientes, Soldati y otros autores aclaran el concepto, empiezan a integrar el concepto del síndrome ecográfico intersticial, el cual es una imagen ecográfica característica de un pulmón hiperecoico y no consolidado que se caracteriza por múltiples líneas B que son parchadas o difusas. Estas se pueden presentar en el edema pulmonar, en el distrés, en la enfermedad pulmonar, en la enfermedad pulmonar intersticial, en la neumonía no consolidada y en algunas condusiones pulmonares. Ingresa la implementación de la ECO en el POCUS. Se me abren ventanas. Ahí está. Y este trabajo se hace, es un trabajo que se realiza en la emergencia, este es un radiólogo en realidad, que hacen estudios de todos los pacientes que llegan a la emergencia con alteraciones pulmonares. Y se implementa, bueno, la ECO pleuro pulmonar como POCUS destinada a la cabecera del examen del ultrasonido del paciente por un médico a cargo de una terapia intensiva pediátrica o de un servicio de emergencias. Se trata en este, digamos, lo que se ve es la detección de pequeñas consolidaciones subpleurales no detectadas por radiografía. Se utiliza para el diagnóstico y seguimiento del edema pulmonar agudo en pacientes que ingresan con una cardiopatía aguda. El diagnóstico precoz y el seguimiento post tratamiento de enfermedades respiratorias en complicaciones como telectasia o neumotoras secundarias. Y también se utilizó para maniobras de reclutamiento alveolar compleja en pacientes pequeños con dificultad respiratoria aguda y áreas de telectasia. Y también se utilizó para el diagnóstico y la caracterización asociada, digamos, al derrame pleural cuando era menor de 20 mililitros. Bueno, por ahí, hasta ahí, un poco de la historia. La verdad es que hay como mucho, mucho, mucho. Se va implementando, por suerte para nosotros, muchas cosas que se van limpiando y se van pudiendo aplicar a lo clínico y ya deja de ser solo una herramienta que sí o sí, obvio, está asociada a la clínica y a un montón de cosas, pero ya empieza como a pisar un poco más fuerte la eco para el diagnóstico firme y eficaz. Dentro de este review, también nos nombra un par de hallazgos en imágenes como para que tengamos, más que nada, era como para hacer un repaso de las imágenes que podemos encontrar. La mayoría de los estudios, obviamente, se basa en la experiencia adquirida en la población adulta y después en todo lo que empieza a hacerse pediátrico. Para recordar, en el pulmón normal vamos a tener la línea pleural, que es una línea hiperecoica, regular, lisa, en general no tiene más de 5 milímetros de espesor, se encuentra por debajo de la línea de las costigas y refleja la pleura visceral y parietal. En la línea pleural lo que tenemos que observar, sobre todo, es el deslizamiento o el sliding, que es lo que nosotros nos dice que ese pulmón está sano y se desplaza normalmente, que no hay nada en la pleura que lo pueda alterar. Y las líneas A, que son líneas horizontales, ecogénicas, paralelas, equidistantes, que indican la presencia de un pulmón agregado, normal, sin patología. Entonces ahí tenemos la imagen hacia arriba de la línea hiperecoica de pleura y las líneas A, horizontales, equidistantes, lisas. Dentro de las patologías que podemos ver, para hacer también un repaso rápido, el neumotórax, tenemos que la ECO tiene una precisión, la precisión de la ECO como investigación en primera línea de detección de neumotórax es casi comparable con la precisión de la tomografía. La verdad que hoy por hoy podemos poner el ecógrafo apenas ingresa un paciente, un politrauma, nosotros tenemos la duda de un neumotórax, lo ponemos y podemos hacer un diagnóstico totalmente preciso y ser consecuentes con lo siguiente, digamos. ¿Qué vamos a ver en el neumotórax? Vamos a ver, ausencia del deslizamiento pulmonar, que habíamos hablado previamente, con una especificidad del 91% y sensibilidad del 95%. Vamos a tener ausencia de líneas B, no les nombré las líneas B todavía, son líneas paralelas, de líneas verticales, perdón, que van en todo el espesor del pulmón, del fragmento que yo estoy mirando, ya se los voy a mostrar más adelante y les aclaro. Pero van a ver, ausencia de líneas B, ausencia del deslizamiento pulmonar, el punto pulmonar, que es que sí tiene una especificidad del 100%, si yo encuentro punto pulmonar, tengo diagnóstico de neumotórax, y es el punto en el que yo veo cómo desaparece el deslizamiento normal y aparece, digamos, y se queda la pleografía. El punto doble pulmonar habla de un neumotórax limitado, donde yo puedo ver que hay dos puntos en los que corta, y corta, digamos, mi deslizamiento, y corta la apariencia de las líneas A o líneas B. Y el código de barra en el modo M, que acá lo vamos a ver. Entonces, ahí tenemos el punto pulmonar, en la imagen de arriba, donde yo estoy viendo un pulmón que se desliza, líneas A, líneas B, y si yo le pongo modo M, como de una imagen de plata de arena, se transforma en una imagen de código de barra. Otra de las patologías que puedo ver con el eco es el derrame pleural. La eco pleural pulmonar permite distinguir entre derrames y consolidaciones pulmonares, cuando yo veo una imagen en la radiografía que no me queda clara, puedo distinguirla, y la radiografía tiene la desventaja de que solo vamos a ver derrames pleurales que sean entre los 200 mililitros, por lo menos para arriba, y que el paciente tiene que estar sentado, que tiene que estar en ciertas posiciones, mientras que la eco, sí podemos ver pequeños derrames de 10 a 20 mililitros. Es superior la eco sobre la TAC en la caracterización de la naturaleza de colecciones de líquido pleural, y puede ayudar también a guiar procedimientos de drenaje percutal. Los derrames pleurales tienen una ecogenicidad diferente en la ecografía, dependiendo de la causa subyacera. Ahí les voy a mostrar, si este derrame pleural es un transudado, aparece como un espacio generalmente anecoico, el pulmón puede tener asociado, digamos, el pulmón asociado a este espacio anecoico va a tener diferentes grados de compresión. En este podemos ver el signo del sinusoide y el signo de pulso, que ahí se los voy a mostrar. Si esta imagen anecoica con un pulmón que se ve compresivo está asociado a múltiples líneas B en el paréntema, y el paciente tiene algún grado de faga, lo vamos a asumir como un transudado. O sea, si yo veo este derrame con líneas B y tenemos un paciente que está con alguna alteración cardíaca, no tengo que dudar que es un transudado. Ahí está, se pasó de largo. Ahí podemos ver la imagen del derrame anecoico, un pulmón compresivo que se asocia, si yo lo veo asociado a múltiples líneas B, como se ve en la imagen de abajo, puedo prácticamente decir que mi derrame es un transudado. Y acá tenemos el signo del cuadrilátero y el del sinusoide, lo que les decía recién, el signo del sinusoide se ve como el pulmón, el paréntema pulmonar se acerca y se aleja de la pleura, y voy a ver como un sinusoide. Si mi derrame pleural es un exudado, se pueden ver en las ecos presencia de desechos, células, fibrinas, pero lo que no puedo determinar es la cantidad, o sea, la cantidad de material purulento, la distribución y la organización de tabiques, que eso sí a veces se complica mucho, digamos, yo puedo decir que tengo un exudado, que tengo un líquido presente en la pleura, que tiene características de exudado, pero no voy a poder saber qué tan tabicado y qué tan dirigido está. Si a esto, si a mi derrame pleural que yo veo, le asocio que hay una pleura engrosada, y que hay una imagen de consolidación que tiene broncogramas aéreos dinámicos, puedo sugerir, digamos, la naturaleza, plenamente la naturaleza infecciosa de esta imagen. Acá como para recordar, digamos, la cantidad o el volumen, la verdad es que se habla, hay múltiples formas de medir el líquido en la pleura, no, digamos, diferentes autores tienen diferentes consensos, pero bueno, les muestro este, que es un artículo muy actual, donde se estima la cuantificación, como mínima, pequeña, moderada o grande, según el rango, según cuánto lo veo yo, si lo veo en el ángulo costofrénico solamente, o si lo veo en distintas partes, va a ser la estimación, menos de 100, de 100 a 500, de 500 a 1.500 o más de 1.500. De todas maneras, lo que dice es que el enfoque cualitativo da es útil, y que el grado de colapso pulmonar me va a hablar también de cuánta cantidad puedo llevar a caer. Acá algunas imágenes, una imagen de derrame pleural con un pulmón hepatizado, con imagen de consolidación, y el de la derecha van a ver que es un derrame que sí se ve como particulado, que se ve como sucio. A ver si tengo... Consolidación. Déjenme... Ahí está. Escucha. Se me abrió otra ventana. Ahí está. Acá se ve perfecto, ¿no? Quédate tranquila. A mí se me... Están abriendo... Está todo perfecto por ahí. Buenísimo. Bueno, consolidación pulmonar. Hablamos de... Los signos que podemos tener de consolidación pulmonar va a ser La hepatización, lo que les mostraba recién en la imagen de recién, que es un pulmón sin aire que imita la apariencia de un hígado y es hipoecóico. Ahí. A ver si lo podemos ver. Sí. En esta imagen de la izquierda tenemos un hígado y un pulmón que tiene una imagen muy parecida, si bien no es tan nitida esa imagen, pero bueno, para mostrarles. Las conclusiones... Es cuando justamente un área del pulmón pierde la ventilación, digamos, la presencia del aire y puede ser debido a un evento inflamatorio o a un colapso de las vías aéreas. Entonces, en esto van a aparecer broncogramas que van a ser los broncogramas aéreos dinámicos, tenemos fijos y dinámicos. Los dinámicos que se presentan en las consolidaciones representan el aire que quedó residual dentro de esos bronquios o de algunos alveoles y son imágenes hiperecoicas que se forman como burbujas de aire y lo que delimita si es dinámico o no es que estas burbujas se mueven con la respiración. ¿Sí? Son... En el 70 al 97% de los casos de neumonía están presentes. Y lo más importante es que si encuentro broncogramas aéreos dinámicos descarto completamente que sea una telectasia o una obstrucción bronquial. Los broncogramas fluidos o mucosos son estructuras tubulares que están libres de eco y que si yo pongo un Doppler no voy a tener ninguna señal de perfusión. El patrón de ramificación normal de los vasos me va a diferenciar consolidación de masa. Si yo tengo una consolidación ya vamos a ver más adelante la imagen se ve como un patrón de ramificado. ¿Sí? Como si fueran vasos. En la masa voy a encontrar distintas imágenes pueden ser masas con niveles masas sólidas pero no voy a tener esa característica de la imagen. Los broncogramas lineales estáticos que son paralelos son estos que yo les hablaba son imágenes también hiperecoicas de burbujas de aire pero estas son fijas. Y acá sí si tengo broncogramas estáticos a telectases si tengo broncogramas dinámicos consolidación consolidación neumonía particularmente. Las consolidaciones supleurales también hay algunas que son extremadamente pequeñas de 5 a 0 a 1 milímetro que pueden tener o no líneas B y están asociadas a áreas ventiladas anormales o neumonías virales o bronquialitis las áreas de ruptura o pequeñas áreas de necrosis pulmonar y accesos pulmonares son áreas de ecogenicidad disminuida en el que yo pongo doble el color y no voy a tener imagen no voy a tener señal y se pueden ver en algunas regiones de la flexibilización Bueno, acá algunas imágenes el derrame pleural y ahí tenemos como les decía les había hablado de los broncogramas fluidos en esta imagen del izquierdo podemos ver que son como tubitos lineales con líquido dentro donde no vamos a tener ninguna señal digamos y las distintas imágenes de broncogramas aéreos dinámicos estáticos en realidad lo tenemos que ver en movimiento para saber si es dinámico o estático pero bueno ahí ven las líneas hiperecoicas horizontales paralelas acá tenemos un poco más de imágenes esto contaba un poco en los casos del paciente de arriba es una imagen que compara un niño de 7 años con un diagnóstico de asma que se ve en la radiografía del compromiso pulmonar y podemos ver en la eco los broncogramas estáticos en el de abajo una atelectasia de de todo el lóbulo ahí vamos a tener los broncogramas las líneas acá un poco más del derrame lo que yo les decía de la ramificación de la imagen de la ramificación como vasos en la imagen de la izquierda si ustedes ven hacia abajo al costado del derrame el pulmón que está ahí con un grado de colapso puedo determinar que eso es pulmón y no es masa también se ve en esto se ven las pequeñas áreas las flechitas son las pequeñas áreas estas que yo decía de consolidación que también se pueden ver en en las bronquiolitis y que tienen líneas B también asociadas bueno saliendo del derrame los síndromes los de consolidaciones perdón el síndrome intersticial ecográfico que es de una de las últimas cosas que hablé en esto de la progresión de la historia son líneas B están orientadas son particularmente la abundancia de líneas B orientadas verticalmente que indican una normaría que puede ser del intersticio o del compartimiento al delante es lo que hablábamos previo es líquido en el pulmón que puede encontrarse en distintas áreas este síndrome puede estar causado por dos etiologías principales el cardiogénico o el neumogénico la diferencia va a ser que el cardiogénico tiene estas líneas B abundantes con deslizamiento pleural que la afectación pulmonar es difusa es generalmente bilateral y hay ausencia de consolidaciones de nódulos de irregularidades de la pleura en cambio el neumogénico sí ya va a tener una disposición septal inusual de las líneas B puede ser borroso desigual hay líneas B coalescentes el pulmón se va a ver blanco abundantes líneas B la pleura es irregular y a veces el sliding no está reducido el neumogénico puede ser monofocal multifocal puede ser parchado no tiene la característica del cardiogénico que es bilateral sí y puede asociarse y puede asociarse a consolidaciones nódulos micronódulos diferentes ahí se ven las micro consolidaciones una pleura irregular las flechitas que tenemos arriba sí y la abundancia de líneas B estas líneas verticales hiperecoicas que van hasta el final de la ecuación básicamente los campos de aplicación de la eco en pediatría entonces perdón quedó como el neumotórax la neumonía en bronquiolitis y asma también lo podemos se utiliza se está utilizando en la fibrosis quística y sobre todo en esto de los estudios como les mostraba de la de la evolución de la cirugía del post quirúrgico de cirugías cardiovasculares para ver cómo está nuestro pulmón en cantidad de agua digamos desventajas como siempre en todo lo que tenemos pro podemos tener contra las incapacidades de cuáles son las desventajas principales que habla la incapacidad de visualizar regiones que sean para vertebrales o subescapulares la dificultad de examinar algunos pacientes que se determinan como hipoepoicos que son los pacientes que tienen obesidad mucho oficiema subcantánea que hay apósitos heridas que interceptan la visual la posición por ahí no tan adecuada que limita el examen de algunas áreas pulmonares cuando tenemos un paciente que sí o sí tiene que estar en una disposición que nos complica el síndrome de escape aéreo como el neumomedestino el neumopericardio el epistema intersticial que nos va a dificultar la transmisión de la imagen las áreas de atrapamiento aéreo o hipoalveolización sobre todo en los pacientes que tienen patologías crónicas como hablábamos como hablábamos digamos del paciente asmático que puede tener complicaciones establecidas y los errores que pueden ocurrir si el operador no está debidamente capacitado de todas maneras mínimas las desventajas respecto a todo lo que hemos podido avanzar y todos los diagnósticos rápidos y en la cama del paciente que podemos hacer y desafíos de la ecopleurobulmonar la verdad es que hay muchos desafíos y muchas cosas para seguir avanzando el poder caracterizar ese derrame plural poder darle una etiología de los procedimientos ecoviados de las mediciones la verdad es que habla de muchas cosas yo me quedé con esto que es como me pareció como muy relevante este es un review que habla de los pros y de las potencias es un review 2019 publicado en el 2020 que trata de todas las cosas que se pueden que se pueden digamos en las que se puede avanzar y habla de la ecografía pulmonar que se puede hacer con contraste en la neumonía complicada ya sea un contraste endovenoso o un contraste intracavitario el contraste el contraste intravenoso sí endovenoso ayudaría a diagnosticar con precisión si la neumonía es necrosante por ejemplo necrotizante y puede delinear el derrame pleural mientras que el contraste intracavitario nos ayudaría a identificar la ubicación de este derrame y la permeabilidad del catéter toráxico tanto como si tenemos por ejemplo particulaciones o tabicaciones en este derrame yo voy a tener dirigido digamos mi contraste y voy a poder determinarlo sin necesitar la TAC la verdad que me pareció muy interesante no es algo que estemos haciendo actualmente pero algo en lo que se puede que se puede progresar y que está muy bueno bueno no sé preguntas gracias por la atención y perdón por lo rápido y por gozo estuvo estuvo muy bueno muy completo Lely y también muy motivador porque yo creo que lo que vos planteas al último no solamente en esto sino a ver este escenario del paciente asmático estas enfermedades crónicas que se van presentando en los chicos yo creo que con observación con paciencia quizás de acá un par de años uno pueda tener datos que nos vayan guiando en la asistencia y las imágenes les podamos dar un valor diferente ¿no es cierto? ¿Qué opiniones tienen? 3.000 felicitaciones por el chat gracias si nos quieren contar algo de experiencia si quieren preguntar algo ¿Vos sabés que esto que mencionabas del contraste no sé por ahí creo haberlo visto a Luis de un grupo español que mencionaban el uso en FAS de contraste para ecografía que en realidad lo que hacen es jugar con micro burbujas como para sensibilizar el perfil de estudio no sé si alguno ha tenido algún tipo de experiencia o ha leído sobre eso acá David mientras tanto va haciendo una pregunta dice ¿cómo debemos calcular la profundidad de la imagen al ver el pulmón con respecto a las diferentes edades y tamaños que tenemos en pediatría no termino de entender la pregunta a ver ¿cómo podemos calcular la profundidad de la imagen? no sé si vos entendés bien a qué se refiere no, yo creo que debe ser la profundidad o el volumen la profundidad yo creo que va a ser en función del tamaño del tórax porque en realidad bueno en general la ubicación del transductor tiende a ser posterolateral y uno trata de tener la imagen más amplia digamos de la visión más amplia y quizás en función de eso después puede ir desescalando profundidad la verdad es que no creo que haya algo como establecido si creo que uno como dice que ponemos el transductor tratamos de abarcar todo lo que se puede y después cuando queremos ver como detalles vamos tratando de achicar la imagen y ver como particularmente qué es lo que nosotros queremos ver pero no sé si hay algo como un tamaño respecto a la edad que está establecido quizás directamente relacionado con lo que es la altura torácica el diámetro el diámetro acá Janela pregunta si es que se mide excursión diafragmática y fracción de acortamiento si totalmente en pediatría uno de los asociados digamos de la ecopleuro pulmonar es esto poder medir la excursión diafragmática y la fracción de acortamiento la verdad que lo vimos en otra charla y por eso no lo agregué justo en esta charla pero después por el grupo les pasamos si hay valores de referencia en los chicos lo que hago es poner hay diferentes técnicas digamos pero si ponemos el eco en la línea hemiclavicular de ambos lugares y ponemos modo M y vemos como claro si en el grupo de WhatsApp lo habíamos pasado y lo recordamos si no pero tuvimos una charlita de eso que es más específica porque ahora sería larguísimo pero si lo estamos viendo perfecto Doris consulta a ver por ejemplo ustedes en San Juan que tienen un grupo bastante fuerte haciendo ecografía pulmonar si es que disminuyó el uso de radiografía de tórax en el seguimiento de los pacientes si decir que sí le deludas por favor si no si absolutamente si no mi jefe me mata que está por ahí no si la verdad es que nosotros desde que por lo menos yo empecé la residencia y que nosotros como residentes empezamos a implementar mucho gracias a Javier que se puso oficinadamente a inculcarnos esto hemos bajado muchísimo la cantidad de ecografías y sobre todo en los procedimientos de emergencia en entrenajes de neumotórax en entrenajes de líquidos en el seguimiento del paciente de estos derrames de estos pacientes drenados de estos pacientes con distrés la verdad que sí hemos disminuido muchísimo muchísimo las radiografías a ver si es que hay alguna otra pregunta todos han escrito por el chat si nadie se anima a charlar yo te hago una consulta porque no sé si está Pato Bando escuchando que es una de mis compañeras del hospital ella por ahí había armado un esquema de registro por ahí también lo interesante es tener un registro unificado digamos de lo que es el informe ecográfico no solamente pulmonar cardiovascular abdominal bueno un poco el incentivo porque en general la mayoría de los trabajos no solamente relacionados con lo que es ecografía pulmonar sino en distintos temas en pediatría registrados o el perfil de los trabajos que están publicados entonces creo que es un incentivo para animarse a recopilar datos a compartirlos Pato no sé si estás por ahí para que para que comentes del registro bueno si no ya les compartimos después por el chat el esquemita que está buenísimo bueno creo que nos tenemos muchas ganas la verdad es que un placer escucharte ya debe haber hambre me parece totalmente gracias gracias por acompañar y por el apoyo fantástico fantástico vuelvo a comentar lo que habíamos dicho al comienzo de la jornada iniciamos con las inscripciones para el curso básico para residentes de terapia intensiva pediátrica durante la primera quincena de marzo no antes no antes no después la primera quincena igualmente ya vamos a enviar bien la difusión y la intención sería iniciar con las actividades la segunda quincena de marzo y ya estaremos comentando sobre el nivel avanzado para para que los alumnos que hayan realizado el básico puedan continuar sus actividades si es que se encuentran interesados bueno chicos ha sido un placer verlos en otro sábado de ecografía espero que estén todos muy bien